La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora, conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Buenos días, estimadas y estimados auditores. Partimos el año con una tremenda invitada. De hecho, tengo aquí su biografía en Wikipedia para contarles con quién estoy hoy día. ¿En quién estamos hoy día? De hecho, es invitada fija en cuanto a evento hay sobre el desarrollo tecnológico del país e innovación. El evento que busquen promover la participación de niños y niñas, sobre todo en ciencias. Estamos con quién ideó la aplicación para teléfonos celulares para conectarse en caso de emergencias como terremotos. Ya le vamos a preguntar un poco al respecto. Estamos el día de hoy con Barbarita Lara. Probablemente hayan escuchado de ella porque ella, entre la lista de reconocimientos que tiene, fue la ganadora del MIT Technology Review, innovadores menores de 35 años de Latinoamérica. También, entre otros premios, fue reconocida como la chilena del año en categoría chilena innovadora en el año 2018. Es miembro de la red de investigadoras y actualmente es la directora general y cofundadora de EMERCOM, una compañía tecnológica para desarrollar sistemas de comunicaciones en situaciones de emergencias y jefa también del proyecto CIE. ¿Cómo estás, Barbarita? Buenos días. Buenos días. Súper bien. ¿Y tú? Muy bien. Como te contaba, ¿no? Fui aquí retornando de un break, así que enchufándome aquí. Qué envidia, qué envidia. Bueno, la verdad es que no me tomaba vacaciones hace tiempo atrás, tú pude tomarme el break. Oye, tú también, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana porque yo sé que estás con un millón de cosas. Como siempre no. Yo siempre te digo que estás, pero no sé cómo tienes tiempo para tanto evento y cosas. Y la razón que estamos hablando contigo hoy día es porque, además de todo lo que te mencioné, tú eres precandidata a constituyente, además, por el paraíso. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero que todo, mira, para enchufarnos un poco y inventarnos, si nos puedes contar a la audiencia un poco sobre este sistema que tú ideaste. Post terremoto del 2010, después que hubo este colapso en los teléfonos, ¿cierto? En que nadie se podía comunicar. ¿Tú ideaste una aplicación o una forma, ¿cierto? Para que nos podamos comunicar mejor post-emergencias. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, en realidad la historia no tiene nada de científico. Yo el 26 de febrero sentí que iba a terremotear. Y no puedo explicarlo con ningún método científico ni nada, así que no me crean. Pero filo, yo de verdad sentí que iba a terremotear. Le dije a todo el mundo, oye, sé que va a terremotear. Como que está inestable el aire, no sé. Como que algo siento como que, no sé. Y obviamente nadie me creyó. Mi esposo se quedó jugando play en nuestro departamento. Yo me vine a la casa de mi papá, así como súper asustada con nuestro cabrero chico. Oye, sé que va a terremotear aquí en Viña. En Viña ya. Y le dije lo mismo, sé que va a terremotear. Siento que se ha ido en el terremoto. Y no sé, yo no sé qué cara habré tenido. Que fue como ya filo. ¿Qué hacemos si se va a acabar el mundo? Carretemos y nos quedamos tomando hasta las 3.30 de la mañana. Y no pasó nada, ¿cachai? Así como ya filo, el mundo no se acabó. Vamos a acostarnos. Nos fuimos a acostar y cuatro minutos después, terremoto. Entonces fue como súper loco. Porque una cosa es sentir un terremoto. Y la otra cosa es sentir un terremoto después de que tú hayas sentido que venía un terremoto. Es como, no sé, muy extraño. Fue un primer terremoto. A mi mamá que ha salido un infarto. A mi papá no estaba. A mi hijo es autista. Entonces muy sencillo a los ruidos. Y me dio mucha impotencia sentir de que en el 2010 no existiera un sistema de información que permitiera comunicar a la población afectada por un desastre. Yo lo único que quería llamar a mi esposo y decirle, te lo dije. Y se había caído todo, ¿cachai? Entonces como súper raro. Y fue como, ok, si esto no existe, tengo que hacerlo. Me demoré cinco años en empezar. Ahí fue como el momento, Ureca. Cuando yo escuché una radio argentina y nos dijo exactamente qué es lo que había pasado, dónde había sido el terremoto. Y yo dije, bueno, si se baja el espectro electromagnético, puedo mandar datos por las ondas de radio. Yo lo puedo recibir por el micrófono o por la red interna y decodificarla y mostrar información. Listo, lo voy a hacer. Y lo guardé en cosas para hacer para el futuro. Y luego se transformó en el invento del año y una de las diez soluciones low-tech que está cambiando el mundo. Es un temazo que, de hecho, yo tuve la oportunidad o la experiencia, no sé si oportunidad, pero bueno, me tocó estar en concesión para el terremoto. Así que lo viví ahí y yo pensé que no íbamos a morir. Y claro, recuerdo haber mandado mensajes a todo el mundo. Me enteré horas después que mis padres, la Serena, habían recibido los mensajes. Y nuestra única conexión con la realidad era la radio Vivo Vivo, de hecho, a las cuatro de la mañana. Y nada más. De verdad, es devastador y es angustiante no saber si su familia está bien o no. Así es. Yo viví cuatro años en Puerto William, en una isla, en la isla Nadarino. Y me imaginaba cómo iba a estar la gente por allá. Si naturalmente viven aislados, ¿cómo debe ser para ellos vivir una catástrofe? O sea, no llega la lluvia rápido, nadie cacha, no hay comunicación. Si queremos hablar de descentralización, también tenemos que pensar en, ok, no estamos solamente en la capital y todos tienen problemas. Y el mayor problema que tenemos es comunicación. Incluso en zonas rurales muy cercanas a Santiago no hay comunicación. En un día normal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay cobertura? ¿Por qué nadie se ha hecho cargo de esto? Y bueno, a mí me gusta hacer la piedra de zapato de todo. Entonces, como que voy estando ahí de, hagámoslo, ¿cachai? Y es raro que en un país que tiene un mercado bastante pequeño, seguro para hacer pilotaje, donde se pueden probar muchas tecnologías nacionales, no se haga. O sea, se habla de que sí, estamos impulsando la innovación, el emprendimiento y pilotaje y todo lo demás. Pero en realidad se hace poco. La transferencia tecnológica efectiva que hay entre universidades no es mucha. Al final, el 50% de la transferencia tecnológica que se produce en Chile la hace en las startups, con sus luquitas, solo, sin necesariamente ayuda de Corfo. Y muchas veces las startups más conocidas son las que ha rechazado Corfo. Entonces, yo creo que el modelo ahí está medio viciado. Y por eso mismo tenemos que hacer mi bravo. Hay que impulsar un estado emprendedor, un estado tecnológico, ágil, que tenga ganas de hacer que las cosas pasen y de impulsar nuevamente al desarrollo local. Disculpa, yo te leí alguna entrevista alguna vez que tú decías que cuando partiste con esto como que no tuviste mucha atención, a nivel nacional por lo menos. Como que te costó ahí convencer un poco a quienes dan los recursos en el fondo para partir con esta idea. Sí, o sea, hasta el mismo Corfo nos rechazó, ¿cachai? Y cuando ya teníamos el primer reconocimiento mundial, me llama el VP así como, acepta el financiamiento. Pero no porque entienda exactamente cuál es la necesidad. La necesidad no es que te pasen loca, es que te escuchen, es que te apoyen desde el comienzo. Entonces, da lata a que te reconozca hasta la reina. En otros países tú seas súper conocida, ¿cachai? Que seas como speaker internacional, que te tratan súper bien. Y aquí como que yo lo tengo que decir. Chile me ha pedido que si yo me puedo pagar yo sola el pasaje y el hotel para ir a representarlo en la APEC o en la COP25, ¿cachai? Entonces como, ¿por qué hay otras personas que le regalan pasaje y todo lo demás y uno por ser chileno te miran a huevo? Estamos mal. Oye, acá como tú decías, aquí hay un tremendo desafío y también oportunidad para trabajar en estos temas. Porque Chile por la geografía que tiene es un desafío. Y además yo entiendo, ahí corrígeme, que Chile igual tiene una cantidad enorme de celulares o smartphones per cápita comparado a otros países. Entonces igual tenemos como un modelo aquí interesante para hacer cosas, ¿o no? Así es. Hay tres celulares por persona. Eso no tiene mucha lógica, pero es así. Eso partió mucho porque como las compañías antes no eran interoperables, la gente tenía un celular de Movistar, después un celular de Ente, un celular de Web. Y se acostumbró a tener eso por las promociones. Porque es más, los celulares son desechables prácticamente ahora. Entonces te lo venden a costo cero, pero si tú pagas 9.090, cosas así. Y claro, nosotros podríamos estar haciendo pilotaje ciudadano, innovación pública cada rato, pero no se entiende el modelo de la colaboración, no se entiende cómo articular bien la industria con la academia, con la startup. Hay todo un modelo en el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Ciencia como que solamente se acuerda de que es ciencia y academia, pero es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y deja de lado la startup y ni siquiera están modeladas. Entonces mi objetivo es seguir molestando constantemente, tanto al Congreso como no molestando, sino que apoyándolos. A mí me piden asesorarlos bastante porque yo conozco el ecosistema de innovación, latinoamericano, nacional e internacional en general, porque me ha tocado viajar mucho y me piden asesorías también en diferentes lugares del mundo, pero mostrarle que no hay ningún problema en hacer desarrollo local. Al contrario, que hay que impulsarlo, que ese es el futuro. Tanto así que en la pandemia fue mi decisión de transformar, incluso está mi empresa y en vez de solamente nosotros hacer soluciones disruptivas de comunicación, nos transformamos en un hub de soluciones disruptivas para mostrarle al mundo que hay otras startups aquí a nivel regional que sí pueden estar entregando tecnología local hecha en Chile, aquí en la región de Valparaíso, para solucionar una problemática de la industria 4.0. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, de hecho, te gustaría preguntar, ¿y qué están ahora? O sea, una especie como de red mostrando igual otras startups. ¿Hay algún área en especial que estén enfocándose en este minuto? ¿O sigue siempre el tema de la tecnología de comunicación? La industria 4.0 es todo lo que puedes ver últimamente, como internet de las cosas, internet de las cosas industrial, como realidad virtual, desde ingeniería más pura hasta lo último en inteligencia artificial. Es como un abanico bien amplio. Claramente sí es un proyecto de mi empresa, Emmercom. Nosotros, antes de la pandemia, Japón nos pidió instalar sistemas allá. Así que, cuando se acabe este proceso extraño que estamos viviendo, vamos a ir a dar una vuelta a Japón. Pero, en realidad, yo quiero pasar a otra discusión. ¿Cómo elevamos un poquito esta discusión? Porque si la problemática aquí es que los gobiernos no entienden cómo posicionar la tecnología como una herramienta por ahora, bueno, quizás yo tengo que ir de otra forma. No a venderle una tecnología o no a regalarle la tecnología, sino que a mostrarle cómo pueden generar un modelo más amplio de articulación entre las startups, entre la industria y hacer que las cosas pasen. Y en eso estoy ahora. O sea, como, ok, no me sirve de nada ser conocida y hacer 1.500 charlas y decirle a todo el mundo, oye, tenés que cambiar el mundo, eres agente de cambio y todo el show. Si a la hora de los que hubo, en el momento más importante en la historia de Chile, donde vamos a cambiar la constitución, no estoy ahí, po. Entonces, estoy como en este proceso de, ok, sí, seguimos trabajando en Emmercom, solucionando problemas de la industria, pero al mismo tiempo yo estoy personalmente en esta parada de hacer la nueva constitución. De hecho, justamente creo que hablemos de ese tema, pero antes vamos a ir a un break musical, vamos a ir con un grupo que yo sé que eres fanática. Para despertar hasta mañana vamos con Radiohead y volvemos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Estimados lectores, el día de hoy estamos con Barbarita Lara, una tremenda invitada aquí para partir el año. Ella, bueno, yo les contaba en el primer bloque, estamos conversando con ella porque ella es precandidata a constituyente por independientes no neutrales. Vamos justamente a hablar en este bloque de por qué ella quiere ser candidata, qué ideas tiene, por qué cree importante que la ciencia y tecnología deben estar en la nueva constitución. Ella es, bueno, mundialmente conocida porque vive una aplicación para teléfonos móviles para poder conectarse, ¿cierto? Después de desechos naturales como, por ejemplo, los terremotos, para que no se pierda la comunicación como sí pasó en el 2010. Ella fue reconocida el año 2000... ¿Cuándo fue esto? Ah, se puede ver. ¿Qué año fue lo del MIT? Pero ahorita se me fue el año. 2017 fue a nivel latinoamericano, 2018 fue a nivel mundial. Me perdí con ese dato, claro. Ella fue reconocida como, fue ganadora del MIT Technology Review, innovadora de 35 años en Latinoamérica. Tiene una cantidad de premios enorme, por ejemplo, fue ganadora también de la categoría chilena innovadora del año 2018. Es gerente general de Emmercon. Y estábamos conversando en el primer bloque acerca, ¿cierto? No solamente promover la innovación, ¿cierto? La de startups y promover la innovación de este tipo de tecnologías, de comunicaciones que desarrollas y en otras áreas. Porque, claro, a lo mejor no es solamente un tema de dinero, como hablábamos, sino que también, ¿cierto? Es la articulación de esto. Tengo que llevar al punto, si tú crees que muchas veces este falta de desarrollo y que hay a largo plazo, es porque tendemos autoridades, no sé, quienes toman decisiones, a ver la ciencia como una solución en el corto plazo. Por ejemplo, hoy día es ya la alguna para el COVID. Y nos olvidamos de que la ciencia, ¿cierto? Está involucrada en muchas áreas de nuestro diario vivir y que detrás de políticas de educación hay ciencia, detrás de políticas de transporte tiene que haber ciencia. Y como que tendemos a verlo como algo muy cortoplacista y que vaya a aumentar la producción, por ejemplo, la productividad. Pero nos olvidamos que la ciencia es la base para nuestro desarrollo en general. Y por eso nos pasa esto que, ¿cierto? Terminamos exportando todo y comprando todo después del doble de precio, ¿cierto? Y perdemos, tenemos fuga del cerebro, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? A ver, no quiero entrar en la frase cliché, pero sí es muy de producción. Aquí Chile estuvo acostumbrado a ser mucho yapo, pero genera lucas o no. Esto vende o no vende, porque si no vende no sirve. Y es como, loco, la ciencia tiene que estar siempre. Y cada vez tenemos que poner más recursos en ella, en la ciencia y tecnología y la innovación también. Porque eso es como la banderita innovación. Recuerden de que también tenemos que mostrar innovación. Pero vimos, yo siento que la pandemia fue como el mejor mahuachi para el Estado y el gobierno en general. El mahuachi en la guata de mostrarte así como, ¿viste lo que pasa cuando no invertís en ciencia? Cuando no hay desarrollo local. Onda, la primera parte de la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque igual fue como súper estresante esa primera parte. Pararon hasta las importaciones. Y era como, ya, pensemos, ¿qué se hace en Chile? No hacemos nada. Ni papel confort. No, si había papel confort. Nosotros tuvimos suerte con el papel, pero como que habíamos dejado tan de lado el desarrollo local. No solamente a nivel tecnológico y científico, sino que en general. No hacemos nada. O sea, nosotros pescamos piedras, las portamos. No hacemos mascarillas, nada. Y tú decís, ¿cómo va a depender tanto la estabilidad de tu país, de todos los demás? O sea, está bien que seamos un mundo globalizado y todo lo demás. Pero hay que asegurar una cierta base. Hay que asegurar una base muy potente, sobre todo en desarrollo tecnológico, y que nunca se pierda en el tiempo. Es como si le vaya a estar pagando a una termoeléctrica para que no contamine, pero que esté ahí por si acaso. Mejor págale a un centro tecnológico de desarrollo para que esté generando ciencia, ¿pues, cachai? Y que hagan energías verdes. Pero yo siento que la pandemia han ayudado a darnos cuenta que sí, que dependíamos mucho de todo, que no hacemos nada. No sé, pues las empresas sembraron caletas a la industria, a la gran industria, en transformarse y poder decir, ya, ahora vamos a hacer mascarilla. Pero yo creo que a todos ya nos había llegado la caja de witch que habíamos pedido en China, que tenía un retraso un poco más grande por la pandemia, pero llegó igual y más barato. Entonces, ¿cómo hacemos para poder levantar a un país, después de un estudio social y después de una pandemia, y nos damos cuenta que, a ver, veamos cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología? Nada, pues. Nada. Muy bajo. Más bajo que todos. Y me entró esta curiosidad de ver, o sea, como, ¿por qué no se hace? O sea, yo siento que, claro, lo están viendo como un negocio, lo están viendo como tú dices, cortoclasista. Se pusieron a hacer ventiladores, y yo sé que me disculpen los equipos creadores de los ventiladores, pero después hicieron ventiladores y no sirvió para nada. O sea, ok, ahora podemos hacer ventiladores, pero no necesitábamos ventiladores específicamente en ese momento. Necesitábamos hospitales, necesitábamos espacios, necesitábamos investigar sobre una vacuna. Si tú invertís todas las lucas que tenías en ventiladores y después las tenías que exportar, porque aquí no se necesitaban, es medio raro. ¿Cómo están viendo específicamente las necesidades en tiempo real y a largo plazo y a mediano plazo? Porque pareciera ser como que si todo está improvisado, muy mal. Entonces, me puse a investigar, así como, constitución, en toda esta capacitación que he tenido durante todo este tiempo, ¿qué es lo que dice la constitución de la ciencia y tecnología? Y no dice nada, dice dos cosas. En el artículo 19 y en el inciso 10, que es obligación del Estado fomentar la ciencia y tecnología, eso, nada más. Es obligación, pero no dice nada más, no dice exactamente cómo, y asegurar el derecho al autor sobre la creación intelectual y el respecto a la propiedad intelectual. Pero eso es como súper amplio. Y también se habla de que son temas del año de la COCOA, ¿cachó? O sea, como que, ¿y qué pasa con los neuroderechos? ¿Qué pasa con los derechos digitales? ¿Qué pasa con la cuarta revolución industrial? ¿Qué pasa con la revolución que viene? No estamos hablando de eso, no estamos hablando sobre nada. Entonces, creo que por eso, o sea, si nos vamos a lo más básico que un gobierno tiene que hacer cumplir la constitución y se basa en eso, en las directrices de la Carta Magna, por eso no estamos incentivando a nada, porque es obligación del Estado fomentar la ciencia y tecnología, puede hacer una campaña de marketing y sea más científico y tecnológico. Pero no necesariamente es demasiado amplio como para decir, oye, deberíamos tener políticas públicas, descentralizadas, regionales, ponernos de acuerdo entre regiones, en qué va a estudiar cada una, hacerlo, no reinventar la rueda cada rato, porque si no, no avanzamos. Y obviamente, yo propondría así como, oye, y tal porcentaje anual se va a elevar de recursos para la ciencia y no al revés de que vamos a disminuir los recursos para la ciencia y tecnología. Así que nos van recortando. De hecho, te quería preguntar ahí, un poco tomando el tema, porque, bueno, tú eres invitada, siempre estás en eventos de innovación, también en muchos eventos que tienen que ver con pulsar la ciencia y tecnología, el desarrollo en niños y niñas, eso es en parte emocional, siempre dedicas tiempo a eso. Y además estás en tu empresa, estás en tu trabajo, y bueno, ahora me estás contando un poco lo que te motiva con el tema de la constitución, pero una cosa es que uno se empieza a interiorizar y otra es decir, ya, o sea, que voy a ser precandidata constituyente, y porque eso implica el tiempo de campaña, ¿cierto? Y después el trabajo que viene va a ser fuerte. Luego luego uno hace el tiempo libre, va a ser un trabajo, ¿cierto? 24 por 7. ¿Qué te motiva un poco a dar ese paso? Porque hay que decirlo, o sea, mucho a lo mejor nos gusta el tema, pero de ahí a decir, ya, voy a parar un poco mi actividad y me voy a dedicar un año más a eso. Claramente esto no fue como que un día, ah, voy a ser constituyente, sí, total, da lo mismo, no fue así. Pero sí me toca estar en muchos colegios, o sea, yo voluntariamente, que esto no necesariamente lo publico, pero yo invierto de mi dinero mensualmente para ir a visitar colegios, ¿cachai? Porque nadie te paga para hacer eso, explora, no tiene plata, generalmente te pide por favor ir de un lugar a otro, y veía a esos niños que están perdidos, que les falta inspiración, que les falta como que alguien les diga, oye, sí se puede, ¿cachai? Entonces claramente eso no tiene específicamente que ver con ser constituyente o no, pero estar viendo una y otra vez, una y otra vez la desigualdad, la falta de recursos, ¿cachai? La falta de que alguien les diga, oye, ya, pues sí se puede, y voy yo, y les digo, ¿sabes qué? Yo salí de un liceo igual que el tuyo, yo lo pudo hacer, me dijeron que era imposible, da lo mismo, vos dale, y que después te empiecen a escribir por redes sociales, te empiecen a decir sus dramas, y te empiecen a dar cuenta sus problemas y todo lo demás, es como ya, hay tantas cosas por hacer, pero hay que partir por algo, y ese algo claramente es la Carta Magna de Chile, y en el momento en que yo sentí el llamado, ¿cachai? Como ese llamado de, tenés que hacerlo tú, porque nosotros estamos acostumbrados igual así como, ah, todos lo hacen mal, ¿cachai? Como hater de Twitter, de claro decir que está mal esto, que está mal lo otro, pero nadie se levanta y lo intenta arreglar, porque es re fácil tirar mierda gratis. Cuando me tocó específicamente el día del plebiscito, y ver a la gente así como levantarse, a pesar de que estaba una pandemia, y adultos mayores y todo lo demás, y como sentirse esa necesidad de como, ok, no sirve de nada ser un agente de cambio si no lo eres en el momento adecuado. Generalmente estamos llegando tarde a todas las decisiones, si lo quieren hacer igual que siempre, no va a funcionar, no vamos a tener ningún cambio. Entonces como, ok, ¿estás dispuesta a salir de tu zona de confort completamente, a renunciar a las marcas y todo el show, todo lo que estoy acostumbrado ahora por cambiar la realidad de Chile? Y en realidad, yo me quedo en Chile por eso, porque quiero transformar a Chile en un polo de desarrollo tecnológico, ¿cachai? Y si yo me quedo en esa situación de control, y solamente como siendo el mismo hater de Twitter, y tirándole mierda al ministerio, no va a funcionar. Entonces fue como, ok, estoy dispuesta, pero yo no sé si la gente quiere, ¿cachai? No sé si la gente me conoce o no me conoce, porque también va a depender de las personas que después vayan a votar. Claro. Y una de las dificultades es como, ¿y qué sabe ella de constitución? ¿Cachai? Que es una de las cosas que ya me han dicho. Pero también te da en cuenta que no necesariamente van a haber puros expertos en leyes constitucionales, también necesitan gente de distinto ámbito que pueda representar diferentes cosas. Y en este caso, bueno, yo me toqué la tarea como en serio. Yo soy competitiva, a mí me gusta ganar, eso es lo primero. Me gusta ganar y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo soy bien crítica, entonces cuando me critiquen a mí, por lo menos yo intenté hacer lo mejor posible, ¿cachai? Me estoy capacitando en un taller de la Chile, me estoy capacitando con INN, me empecé, bueno, a lo largo de mi vida yo me he capacitado en políticas públicas y en constituciones de otros países que tengan que ver específicamente con el lado de la ciencia y en el paso que viene después, porque no es solamente elegir a los candidatos, sino es como cómo tú llevas una democracia participativa con tecnología, ¿cachai? Porque después, ¿cómo vamos a ser los cabildos? ¿Cómo se van a recoger la información de la gente? ¿Cómo vamos a interconectar los ministerios? ¿Cómo vamos a interconectar las opiniones? ¿Cómo vamos a hacer consulta ciudadana? Y eso es una de las cosas que a mí, como que ya siento ansiedad, ¿cachai? Como quiero verlo, quiero hacerlo, como que a mí me toca, me invitan muchas veces de la ONU a ir, no sé, a África fui la última vez, como jurado internacional, a ver estas innovaciones mundiales de sistemas de participación ciudadana, entonces como que ya me gustaría importarlas, o bien hacer una, o conectar los sistemas que ya existen, pero hacerlo bien, porque nos damos cuenta que incluso ese nivel de plataforma lo estamos haciendo en caliente, así como en producción, hoy hay un cambio en el cervel, que no sé qué, como que te das cuenta que todo es muy improvisado, pero si ahora tenemos la oportunidad a partir de cero, hagámoslo bien, ¿cachai? Conectemos las bases de datos, hagamos las cosas bien, que interoperen, dejémonos de hacer esta cosa que, no sé, vos tú te das cuenta, yo me doy cuenta que la industria está acostumbrada a externalizar todo, y después pierde el poder en las plataformas, porque ya no saben qué cosas hacen, porque uno hace una cosa, o el otro hace otra cosa, otro sistema, y en el gobierno pasa más o menos lo mismo, hay tantas empresas distintas, una preocupada de la base de datos, una preocupada del otro, otro equipo preocupado del otro, que cuando queda la cagada, queda la cagada en grande, porque no se pueden comunicar, entonces sentí como el deber de yo ser la articuladora, y si la gente me lo permite, quiero ser la articuladora, ¿cachai? Quiero estar en este momento histórico, en la primera constitución paritaria, no solamente para ser candidata, porque no es un tema de ego, tampoco es un tema de plata, alguien dijo por ahí que uno quiere ser candidata por Luca, pero si es por Luca me quedo trabajando en mi empresa, tranquila, es porque los procesos que vienen después son súper interesantes, no solamente leerlos, observarlos, estudiarlos, sino que ser parte, ese proceso, el que toma la decisión, el que puede ser el articulador también con los territorios, el que diga, ok, a lo mejor a ti no te sirve tener una plataforma, a lo mejor a ti te sirve un sistema de comunicación por mensaje de texto, donde tú puedas responder a través de un sistema de mensaje, o a lo mejor a ustedes les sirve otra cosa, porque a ustedes no les llega el internet, y todas esas soluciones las van a tener que revisar, y la gente que no sabe, lo más probable es que le va a pagar a alguien, que le haga una asesoría, y va a hacer lo mismo de siempre, entonces, yo creo que es momento que entendamos que también los científicos y los tecnólogos somos políticos, al final todo es político, y no podemos quedarnos encerrados en nuestros laboratorios o academias, y estar así súper tranquilitos, porque no va a pasar nada, si al final lo que nosotros hacemos afecta al que es ser nacional. Es un temazo que también lo hemos tocado a todo este programa, que le hemos dado hartas vueltas al porqué los científicos y científicas, como que les delegamos en algún minuto la política, antes estábamos en la política, hace no sé, 100 años atrás estamos metidos ahí, y pauleteramente nos fuimos corriendo, 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 y el día de hoy es como que otros toman las decisiones, y nosotros llegamos tarde también, así que, bueno, se nos pasó volando el tiempo, y te quiero desear la mejor suerte, tú me contabas, Enofia, que estás, bueno, ahí estás casi lista ya con la firma y todo, así que, mucha suerte en la campaña, y también destacar, y por eso estamos hablando contigo hoy día, que científicas y científicos que sean precandidatos en el país son contados, por lo mismo que te mencionaba recién, así que, en verdad, es un desafío doble, así que estoy segura ahí que va a ser un tremendo aporte, si llega a estar ahí en esa convención, así que, muchas gracias también por hablar con nosotros esta mañana, yo sé que estás pero full con esto, así que espero que puedas tomarte igual un descanso después que se hagan las inscripciones. Sí, me ha merecido. bueno, solamente lo último que te quería decir es que la gente se empodera con la educación también, porque nosotros tuvimos acceso a la educación, y no solamente acceso, sino que después pudimos empoderarnos aún más con todo el poder que te da el conocimiento, y el conocimiento no solamente se produce en la academia, como algunos creen, sino que también está pasando en los territorios, en las startups, y es una de las cosas, los paradigmas que tenemos que romper para poder crecer como país, y estoy dispuesta a hacer hasta lo imposible para que tengamos un nuevo Chile, así que nada, agradecida por el espacio, y lo que necesiten ya sabes dónde voy a caer. Muy bien, gracias a ti, muchas gracias por las palabras motivadoras también, especialmente para el público más joven que nos está escuchando, la verdad es que es lo que nos falta hoy día, hacer tomar, tener impulso y creernos el cuento un poco, así que también invitamos a la audiencia a seguirte en tus redes sociales, tú estás en todas las redes sociales, en Twitter, siempre te veo bien activa, así que también pueden conocerte un poquito más, y bueno, estimada, estimados auditores, hoy día conversamos con Barbarita Lara, ella es precandidata a constituyente por independientes no neutrales, va a volver al paraíso, ella ya, bueno, no lo voy a repetir su currículum, pero es reconocida, reconocida a nivel nacional e internacional, por sus aportes en el área de innovación, desarrollo tecnológico, y conversamos el día de hoy acerca de cómo, Chile nos falta un poco mejorar el desarrollo a nivel tecnológico, sobre todo las startups, cierto, cómo mejorar la articulación, hacer proyecciones a largo plazo, sus ideas para el nuevo Chile, con esta cuarta revolución industrial que tenemos, y por qué ella quiere ser candidata a constituyente, así que bueno, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria, y estamos en todas las redes sociales con arroba ciencias ULS, un abrazo a todas y todas, que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos, y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región, y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radio emisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.